David, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, ¿cómo está el deporte monovero en esta pandemia? ¿Cómo está el tema de protocolos? ¿Cómo está todo? Cuéntanos. Bueno, entendemos que el deporte está como en el resto de poblaciones adyacentes a la población de Monóvar. Todos los deportes que iniciarse ahora durante el transcurso de este mes de octubre, incluso a principios de noviembre, nosotros estamos preparados para ese reto de inicio de las competiciones y bueno, dentro del contexto social en el que nos movemos, creo que el deporte es un factor importante que no debe parar, debemos trabajar para que el deporte esté en progreso y se pueda llevar a cabo en las condiciones más seguras y posibles. Y los clubes están entrenando ya con sus equipos y colaborando al máximo también con la concejalía en todos los protocolos, obviamente. Correcto, así es. Tenemos ese protocolo conjunto entre clubes deportivos que utilizan las instalaciones. Sí que es verdad que ese protocolo es posible gracias a esa implicación de los clubes que usan estas mismas instalaciones y sí que tenemos que tener en cuenta que está en continua revisión y en continua modificación en función del contexto social en el que nos movemos. Y bueno, sí que es verdad que a todos nos gustaría que todo fuese como antes de marzo, en el cual la actividad deportiva se desarrollaba con total plenitud y sin ningún tipo de restricción, pero bueno, debido a esta situación en la que tenemos actualmente, lamentablemente tenemos esas limitaciones, pero que afortunadamente los clubes entienden y son los primeros que se han implicado para desarrollar su actividad y mostrar esa seguridad a los espectadores y a los propios jugadores. Por ejemplo, el pabellón, las butacas del pabellón que habrá que rotular, etcétera, etcétera, ¿no? Para los partidos cuando comience la competición oficial, ¿no? Correcto. Estamos a vistas de ese inicio de competición. A día de hoy tenemos las instalaciones cerradas al público, tanto para entrenamientos como para partidos. Y bueno, estamos intentando trabajar para mantener conjuntamente con los clubes ese protocolo que permita a los espectadores entrar a las instalaciones. Es verdad que a día de hoy está cerrado, pero trabajamos constantemente para que el protocolo se pueda llevar a cabo y se puedan disfrutar los partidos oficiales con espectadores. Y el fútbol también, porque el fútbol además, el campo de sport de Santa Bárbara, con una tribuna tan grande, también ofrecería muy buenas posibilidades para que pueda haber público en el futuro, ¿no? Efectivamente. Tenemos unas instalaciones que permiten ese protocolo y puede darse esa competición y esos partidos con espectadores, pero ese protocolo se tiene que marcar también con la aplicación del club. La tenemos y, como te he dicho antes, estoy esperando también respuestas del club para que me informen de partidos y de inicio de competición para poder, como te he dicho antes, llevar a cabo esa competición de la mejor manera posible y transmitiendo seguridad a los espectadores. En este año tenemos Monobar Club Deportivo en Primera Regional otra vez. También no tenemos, tenemos esa competición en Primera Regional de Monobar Club Deportivo. Competiremos también por esa categoría y daremos todo para que, animaremos, para que se pueda desarrollar bien con gente de Monobar, con gente de fuera. Y ahí está, hay que animar al equipo porque es uno de los equipos más longevos del pueblo y tenemos que estar ahí animándoles. Para ir concluyendo, David, bueno, que el Deporte Monobar está en marcha, que están deseando comenzar las competiciones también y, bueno, cruzando los dedos para que todo vaya bien en general, ¿no? Sí, la experiencia desde que tenemos este protocolo nos dice que está siendo efectivo, no está manteniendo mucho, no está habiendo ningún caso de COVID dentro de las instalaciones deportivas, señal de que ese protocolo es efectivo y por eso no queremos bajar los brazos, queremos mantenerlo o si damos un paso hacia adelante, que sea sobreseguro para transmitir, la tercera o cuarta vez que lo digo, esa seguridad de los usuarios. Pero es importante repetirlo, por supuesto. No tenemos que bajar los brazos, tenemos que recordar a la gente que estamos en un contexto todavía difícil, tenemos que luchar contra esto y tenemos que aportar nuestro organito de arena transmitiendo esa seguridad y marcando ese protocolo seguro para que el deporte, ya no solo el Monobar, sino el nacional, el internacional, sea seguro, que es por lo que las concejalías de deportes trabajamos. David, gracias, ¿seguimos hablando? Hasta luego, gracias a vosotros.